¿Dónde vives? De allá Hay dos Las cibulhas se van a estar Por ahí o por ahí ¿Tú conoces el nombre de cibulhas? No, 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 no ¿Verdad? ¿Verdad? Está bien, Gine Estos le siguen al Todos le siguen al peli Mira, todos le siguen al peli Está con nombre Soy el profesor Atención, todos al agua Vayan al agua No, 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 no Mira, vamos a ver Vamos Vamos